Shigatsu wa Kimi no Uso es una de las historias más populares de la última década, caracterizándose mucho por su trágico final, la muerte de Kaori Miyazono a causa de una extraña enfermedad que hizo llorar a más de un fanático, dejando a muchas personas tristes y otras con una gran interrogante, ¿cuál fue esa enfermedad que terminó con la vida de la violinista? El día de hoy trataremos de llegar a una respuesta con todos los datos que nos dejó tanto el anime como el manga, pero antes que nada, ¡comencemos! Cabe resaltar que tanto en el anime como en el manga, nunca se dice cuál es la enfermedad que padecía Kaori, e incluso en ninguna entrevista o en sus redes sociales, Naoshi Arekawa, autor de Shigatsu wa Kimi no Uso, reveló esta información, así que la única forma de saber qué enfermedad padecía la rubia, es en base a teorías, repasando todos los síntomas que mostró Kaori a lo largo de los 23 episodios del anime y 44 capítulos del manga, lo que más resalta es el brutal consumo de medicamentos que la dimostomare, pérdida del equilibrio y debilidad muscular, un infarto y palidez en todo su cuerpo, se puede apreciar el gran cambio que tiene su piel a comparación del resto del reparto, con estos signos algunas personas interpretaron que se trataba inicialmente como anemia, teniendo en cuenta lo común que es en los adolescentes, y cuando el caos se puso más grave, lo encasillaron como cáncer o para ser más específico, leucemia, si bien la leucemia provoca que las personas se sientan débiles y tengan dolores musculares, la enfermedad de Kaori es otra, como primer aviso tengo que dejar claro que no soy ninguna clase de médico o algo parecido, simplemente les comentaré el resultado de mis investigaciones, así que sepan comprender si me equivoco en algo, ya que muchos fanáticos de la serie han dado muchas posibles enfermedades, pero las que más han resaltado fueron, insuficiencia de la médula ósea, ataxia de Frederick y escoliosis lateral amiatrófica, cada una se acopla los síntomas que mostró Kaori a lo largo de la historia, pero trataremos de dar un resultado concreto comparando cada enfermedad con la vista de nuestra protagonista, trastorno e insuficiencia de la médula ósea, son enfermedades poco comunes caracterizadas por una incapacidad de producir sangre suficiente, lo que afecta ya sea la producción de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, de los glóbulos blancos que combaten las infecciones o de las plaquetas que ayuda a la coagulación y que deje de sangrar, este caso suena bastante tentador, pero no podría ser, ya que esta enfermedad es hereditaria y como pueden ver, sus padres son muy sanos, no mostrando ninguna clase de malestar, así que esta podría ser descartada, la ataxia de Frederick es una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso, afectando la médula espinal y los nervios que controlan los movimientos de los brazos y las piernas, los síntomas suelen comenzar entre los 5 y los 15 años, el principal síntoma de la ataxia, que significa dificultad para coordinar los movimientos, es la dificultad para caminar, la debilidad muscular, problemas para hablar, movimientos involuntarios de los ojos, escoliosis, curvatura de la columna vertebral y palpitaciones, si bien algunos síntomas no fueron vistos en Kaori y además se vuelve a repetir el caso de que es hereditaria, fácilmente podría tratarse de la enfermedad vista en la serie, pues esta causa a sus portadores serios problemas a la hora de moverse, pero el siguiente caso calza 100% con lo vista en la violinista, escoliosis lateral amiatrófica o por sus siglas ELA, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida de control muscular, los médicos generalmente no saben por qué ocurre la ELA, algunos casos son hereditarios, la ELA a menudo comienza con fasciculaciones musculares y habilidad con una extremidad o dificultad para hablar, eventualmente la ELA afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar, no hay cura para esta enfermedad mortal, comparándolo con el anterior caso calza bastante con el problema de Kaori, no siendo estrictamente en todos los casos hereditarios, también es una enfermedad netamente motora, ejemplo claro de esto sucede en el capítulo 15 del anime, cuando Kaori paseaba de lo más normal por los pasillos del hospital y de la nada su cuerpo le deja de funcionar, más exacto sus piernas dejan de responder y tiene problemas para mover sus brazos, además de que el ELA es una de las esclerosis más rápidas en desarrollar sus síntomas de manera progresiva en los pacientes, con todo esto apuntaría que esta es la enfermedad que terminó con la vida de Kaori, pero existe otro dato que lo terminaría de confirmar, ser la misma enfermedad que padecía una violinista británica del siglo XX, la gran Fraqueline Dupré, una rubia que tocaba un instrumento de cuerda y que estaba casado con un pianista de cabello negro, no tengo que decirlo pero es la figura de la cual se basó el autor para hacer su obra, rubia que tocaba un instrumento de cuerda, casada con un pianista de cabello negro, muchos dirán que es una mera coincidencia, pero en realidad hay otras similitudes mucho más marcadas, más que todo en la actitud que tienen ambas rubias en el escenario a la hora de tocar sus instrumentos, hay diferentes tipos de músicos clásicos, pero Jackie y Kaori resaltaban porque le dan algo de ellas a la pieza que tocaban, esa alegría innata a la hora de tocar sus instrumentos como si estuvieran divirtiéndose, ganándose el apodo de ángel de la eterna sonrisa, y aquel no solo se limita a sus similitudes, ya que al igual que Kaori, como les había comentado, también fue afectada por la esclerosis, solo que ella no tuvo ELA, sino esclerosis múltiple, y eso ocasionó que a 28 años de edad se retirara una de las eminencias más importantes de la música, hasta que a la edad de 42 años, 14 años después de retirarse, falleciera. Curiosamente, si nos ponemos un poco paranoicos, Jacqueline murió a los 42 años, 14 años después de su retiro a la edad de 28 años como dije, Kaori Miyazono murió a los 14 años de edad, la misma cantidad de tiempo que la anterior, así que es un guiño directo esa artista del mundo real, y si esto no es suficiente, algo que también se me hizo bastante curioso, es que después de la muerte de Jackie, Daniel, su esposo pianista de cabello negro, se casó con una mujer de cabello castaño corto, si esto no es prueba suficiente, y me dice que son simplemente coincidencias, no me la estaría creyendo. No obstante, en el mundo de Shigatsu wa Kimi no Uso, el ELA entra mucho más como una descripción de la enfermedad, debido a que los síntomas aparecen de forma agresiva en la violinista, y de manera progresiva de manera inosorable durante poco tiempo, y que esta enfermedad es incurable en el mundo real, y como saben en Shigatsu, esta tiene una mejoría con una operación extremadamente riesgosa, que terminó matando a Kaori. Y en fin, esta es la enfermedad de Kaori, un tema que me pareció súper interesante de tratar, pues la muerte de este personaje es lo que vuelve tan emblemático y memorable la historia de Shigatsu wa Kimi no Uso, pero que curiosamente, nunca se explicó exactamente cuál fue la razón de su pérdida, pareciéndome bastante poético en su inspiración que tomó el autor a un personaje súper importante para la música. Pero dicho esto, ¿qué piensas tú? ¿Cuál de las tres enfermedades que expuse crees que tuvo Kaori? ¿Te sorprende saber sobre la inspiración detrás del personaje? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. En serio no puedo creer que me haya interesado tanto el tema, como para ponerme a investigar este tipo de cosas, ni cuando me mandaban deberes en el colegio con este mismo tipo de temas, le ponía tanto empeño. ¡Shh! ¡Shh!